Militares, cómplices de colusión y responsabilidades penales. Soy el comandante Molina, investigador operativo y estadístico, y hoy quiero hablar de algo que muchos prefieren ignorar. La colusión entre políticos y militares durante la DANA y las posibles responsabilidades penales de esta inacción. Durante los cuatro primeros días del desastre, ninguno de los siete niveles de decisión activó la intervención del ejército, a pesar de la gravedad de la situación. Usando el test de Rachas, he demostrado que esta inacción no fue azarosa, sino una colusión clara. ¿Qué significa esto? Que hubo una complicidad silenciosa entre políticos y mandos militares para no actuar. Esta colusión no solo refleja desidia y abandono de deberes, sino que podría tener implicaciones legales graves. En el caso de los políticos, hablamos de prevaricación administrativa, si se demuestra que tomaron decisiones injustas a sabiendas del daño que causarían. Por su parte, los militares podrían ser acusados de omisión del deber de socorro porque tenían los medios para intervenir y no lo hicieron. Esta inacción provocó un daño enorme a miles de personas, aumentando el sufrimiento en medio del caos. ¿Por qué nadie actuó? ¿A qué intereses respondían? No podemos permitir que la colusión quede impune. Hoy, más que nunca, debemos exigir responsabilidades y respuestas claras de quienes juraron protegernos. ¿Qué opinas tú? ¿Fue incompetencia o un pacto para evitar actuar? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis de Radio Tapia.